Bien, buenos días tengan todos. Vamos a comenzar nuestra clase número 13 de estudiar automagnótica, haciendo un repaso de los temas que ustedes estuvieron trabajando. Entonces, pues lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo que es la ley de Gauss. Ley de Gauss en su forma integral. Como habíamos visto la vez pasada, cuando vimos toda la exposición teórica, pues tenemos la ley de Gauss en su forma integral, que es una de las ecuaciones, digamos, fundamentales de la electrostática. Entonces, esta, utilizando teorema de Gauss, puedes demostrar que esto es equivalente a la integral del campo, digamos, integral del campo en una superficie. Esto de acá es igual a la carga total encerrada, dividido sobre epsilon a cero. Aquí podemos llamarle B, donde este QB es básicamente la integral en el volumen, en la densidad, ¿sale? Del volumen que encierta esta superficie S, ¿no? Entonces, básicamente esa es la ley de Gauss Gauss, ¿no? Entonces, pues básicamente son tres problemas, ¿no? Que los ejemplifica muy se ejemplifica muy bien en el libro. Digamos, esta relación, esta relación de la ley de Gauss la vamos a hacer práctica, ¿no? Se usa principalmente en problemas que tienen simetría, ¿no? ¿Vale? Donde hay simetría, hay simetría. Este, la razón de esto es que la única manera de poder, digamos, integrar esto o simplificar este lado de la ley, digamos, de la ley de la integral, pues es cuando haya una simetría. Entonces, hay, digamos, se consideran tres clases de simetría. La primera es cuando tengo una, este, una simetría esférica. O sea, básicamente nos dice, en el caso de la simetría esférica, que la densidad de carga, que, fíjense, depende en general de los tres puntos del espacio, es una función que solamente depende de la coordenada radial, ¿no? Eso que quiere decir que, de hecho, la manera en cómo esté, digamos, si este es el origen, vamos a decir que esta sería la coordenada radial, la manera en cómo esté distribuida tiene que formar realmente una esfera alrededor de R igual a cero. ¿Por qué? Porque la cantidad de carga que hay en esta dirección es la misma que hay en esta dirección, es la misma que hay en esta dirección, etcétera, ¿no? Entonces, este, en este sentido, pues, el campo eléctrico, digamos, en algún punto, sale un punto P de observación, si queremos calcular aquí el campo eléctrico, pues este campo eléctrico solamente va a depender de, este, de la coordenada radial, ¿vale? Y además, su magnitud va a depender solamente de la coordenada radial y va a estar en la dirección R unitario, ¿no? Este, la razón es que de esto es justamente la cuestión de cómo está distribuida la carga, ¿no? Porque digamos que, vamos a decir que yo me paro en este punto, entonces, todo lo que contribuye, digamos, a la producción de este campo eléctrico es generado por pequeña cantidad de carga, digamos, de aquí, ¿no? De aquí, de aquí y de todo el resto, ¿no? Entonces, ahora si yo roto, ¿sale? Y me fijo ahora en esta línea y quiero calcular ahora el campo acá, por la cuestión de simetría, digamos, la cantidad de carga que hay ahora de este lado, que hay de este lado, y en todo este resto, es lo mismo que si yo me fijara en la cantidad de carga que hay distribuida alrededor de esta línea, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual el campo eléctrico no depende de los ángulos teta y fi, ¿sale? Y por lo tanto tengo esta expresión, ¿no? Entonces, de aquí es inmediato, pues, elegir la superfície gaussiana adecuada, ¿no? Que en este caso, pues, claramente sería una esfera, ¿no? La superfície gaussiana. Sería, en este caso, una esfera, y la esfera, pues, sería de radio, de radio R, que sería el punto de observación, ¿no? Obviamente, este R puede estar afuera de la distribución de carga o en el interior, ¿no? En realidad, aquí restringe el problema, al caso de una superficie, de una distribución acotada, pero en realidad, la distribución puede continuar hacia este infinito, mientras sea radial, ¿no? Entonces, este... Como es una superficie esférica, pues, el vector normal, ¿vale? Pues, va a coincidir con el vector radial, ¿no? Entonces, eso hace que la integral, digamos, esta integral cerrada, el campo eléctrico, pues, va a ser igual, como este R unitario es igual al N, yo voy a tener aquí el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico en R, y, este, pero es evaluado en la superficie, ¿no? Pero ya vimos que en la superficie gaussiana, digamos, es decir, que la superficie gaussiana es esta, digamos. Entonces, ya vimos que en la superficie gaussiana, el campo en todos estos puntos es igual. Entonces, es una constante que sale de la integral, y entonces, esto de acá sería el campo eléctrico, multiplicado por el área de la superficie, pues, es 4 pi al cuadrado, y esto de acá, pues, va a ser la cantidad de carga encerrada, ¿no? Pues, en ese sentido, la cantidad de carga encerrada, pues, va a depender ahora de este R en general, ¿vale? Este, no necesariamente, como les digo, va a estar adentro, pues, en general voy a decir que la QDR sobre Epsilon 0, este, voy a tener la distribución de carga, ¿no? Entonces, aquí, lo que obtengo es este tipo de solución general, ¿vale? Si, como les digo, si la distribución de carga es tal que, que es acotada en el espacio, pues, esta QDR es simplemente la carga total, y si no, pues, yo tengo que evaluar esta QDR, ¿no? Entonces, aquí hay dos opciones, básicamente. Podemos considerar dos casos genéricos. ¿Vale? Dos casos genéricos. Y es este, uno, cuando tengo el caso de distribución de carga, de carga acotada. Entonces, en este caso, pues, tengo aquí la carga, ¿no? Entonces, aquí hay dos campos eléctricos, ¿no? Uno, que es, o sea, el campo eléctrico, este, R, va a ser R unitario, ¿vale? O sea, en la dirección R unitario, y voy a tener Q, ¿vale? Total, ¿vale? Y este, sobre 4Pi R cuadrado, para un R mayor o igual que R, ¿vale? Y, en este otro caso, voy a tener esta situación, donde tengo QDR, y eso va a depender de la densidad, ¿no? ¿Cómo determino QDR? Voy a poner aquí, este, de hecho, lo voy a marcar de esta forma. Este. Voy a poner aquí Q. Y ahorita decimos quién es Q. Y luego este de acá va a ser XR. En general voy a tener QDR sobre 4Pi R cuadrado para R mayor o igual que R, ¿vale? ¿Quién sería QDR en este caso? Sería, este, 4Pi, ¿vale? Que es el ángulo sólido completo con la integral de 0 a R, ¿vale? de R por R cuadrado, que es la medida, digamos, de coordenadas esféricas de la densidad de carga. O sea, aquí tú le pones la densidad de carga y cuándo vale QDR y lo sustituye. Listo. Profesor. Le voy a poner prima para que sea otra variable, ¿no? Ajá. Ahí no lleva el epsilon 0. Sí, también lo lleva. Gracias. Y acá también, ¿no? ¿Ok? La situación. En el caso de cuando no tengo una distribución acotada, no hay distribución acotada, pero tengo esta simetría, o sea, quiere decir que, digamos que aquí está el origen, es igual a cero, y la carga se distribuye en todo, en todo el espacio, ¿no? De manera radial, así infinitamente, entonces, eso básicamente se reduce a este segundo caso, ¿no? O sea, aquí el campo eléctrico nomás es de una forma, es igual a esto de aquí, va a ser Q de R sobre este 4pi epsilon 0 y aquí hay una condición, de hecho, que Q de R, Q de radio mayúsculo, es igual a la carga Q, que esto de acá es la carga total. ¿Ok? Bien, entonces, de esa manera, pues uno puede tener, digamos, otras situaciones, ¿no? Por ejemplo, esa es una simetría, otra simetría sería una simetría cilíndrica, ¿sale? Entonces, una simetría cilíndrica, pues tú vas a tener ahora la densidad, densidad de carga, R vector, base Rho, que nada más venda de Rho. Bueno, aquí no, no es muy adecuado la, la este, la notación, pero bueno, espero que se entienda. O sea, Rho se refiere a la coordenada, ordenada, radial, cilíndrica. Pues claramente aquí, pues no depende de Z, ¿no? Entonces digamos que yo tengo aquí mi eje Z, X, Y. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que si yo me traslado alrededor del eje Z, ¿vale? Yo encuentro la misma cantidad de carga, ¿vale? Entonces, este, pero también, si yo me muevo alrededor del eje Z, entonces esto es justamente lo que forma, pues un cilindro. Si me muevo así, si yo me muevo en esta dirección, pues yo encuentro la misma cantidad de carga aquí, ¿vale? Y, o sea, no depende de la altura Z en la que me encuentre. De hecho, déjame verlo un poco. Más recto, ¿no? No va a depender de la, de la altura en la que me encuentre, voy a encontrar la misma cantidad de carga por unidad de área, por ejemplo, y tampoco va a depender de la dirección. Entonces, todo este sería el cilindro que se forma. Entonces, aquí igualmente tienes dos situaciones, ¿no? Una donde tienes una distribución de carga cotada y otra donde no la tienes. Pero como ya vimos en el caso de la esfera, pues es similar, ¿no? La situación. En este caso, el campo eléctrico, pues va a ser, este, va a depender también nada más de Rho, va a tener una magnitud que depende de Rho y ahora va a ser Rho unitario. ¿Ok? Entonces, eh, pues, aquí fíjense, no parece obvio, pero la cosa es que esto sigue hasta infinidad. ¿Vale? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la densidad no dice que, que a una cierta altura en Z, entonces ya es cero la densidad o cosas así. Eso también se podría, se podría tratar. Pero esa es otra situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, siempre el campo es de, de esta forma, ¿no? Y la, la única superficie, eh, entonces aquí en este caso, eh, igualmente como en el caso de la esfera, la superficie gaussiana adecuada, pues va a ser un cilindro. Acuérdense que las superficies gaussianas son imaginarias, ¿no? Entonces, simplemente voy a poner un cilindro, cilindro concéntrico, con el eje Z. ¿Sale? ¿Sale? Y esa va a ser mi superficie gaussiana, que va a tener un cierto radio, roo, digamos, ¿no? Entonces, eh, pues si ya me voy a la ley de Gauss, lo que voy a tener es la integral, nuevamente, sobre la superficie, que es la superficie gaussiana, del campo, punto, R, igual a la carga total ensalada, ¿no? Entonces aquí voy a tener la carga, sobre el volumen, sobre el óxido en cero. Entonces en este caso, pues, ¿quién sería el área? El de área, pues nuevamente sería, eh, el vector unitario N, pero la superficie, es la superficie cilíndrica, y la dirección normal de la superficie cilíndrica, es roo unitario también, ¿no? Que coincide con este roo unitario. Entonces, voy a tener aquí, roo unitario, por, elemento de área, ¿no? Entonces, simplemente, igualmente, ¿no? Por los mismos argumentos que dimos en el caso de la esfera, el campo eléctrico en todos estos puntos de la superficie, es el mismo. Entonces sale de la integral, entonces voy a tener, el campo eléctrico, por la integral, de la superficie cilíndrica, ¿no? Este, ¿Profesor? Sí, ¿Puedo repetir por qué el diferencial de área es roo por de a? ¿Row unitario? Sí, porque digamos, el diferencial de área, vectorial, es n punto de área, ¿no? Esto de por sí es así, ¿no? pero este n es el vector normal de la superficie. ¿Ok? Entonces el vector normal en este caso de la superficie, pues es este vector que está aquí. O sea, es el mismo a lo largo de toda la superficie, pero este vector normal coincide con el vector roo unitario, ¿sale? Porque imagínate el cilindro, pues de aquí sale la dirección, ¿no? Entonces de aquí el vector normal sale, ¿no? Sale exactamente de manera perpendicular a la superficie del cilindro. Entiendo, entiendo. Ok. Bien, entonces, ahora aquí hay un, bueno, tenemos que considerar un, considerar el de área del cilindro, ¿qué pasó? ¿Alguien quería hablar? Sí, profesor. Sí. Esto es porque el cilindro está, digamos que es paralelo al eje G. Sí, exactamente. Si no fuera paralelo al eje Z, el vector que puso no sería así. Sí, exactamente, no sería así, pero justamente como elegimos la superficie gaussiana, o sea, este de acá es la elección de la superficie gaussiana. Tú eliges la superficie gaussiana conforme a la simetría del sistema. La superficie gaussiana es imaginaria, ¿no? Entonces, la vas a elegir para que te simplifique, digamos, los, los cálculos, ¿no? bien, ahora aquí hay otro detalle, ¿no? Fíjense, si yo considero todo el cilindro infinito, pues, obviamente me diverge, ¿no? el problema, porque, pues, el área que encierra es infinita, es un cilindro infinito. Entonces, lo que tengo que hacer es poner, digamos, una longitud, un tamaño, ¿sale? L, L, como regularizar, donde estas L, que sería la distancia, desde el origen hasta una cierta altura, donde está la tapa, en este caso el cilindro, son suficientemente largas, estas L, ¿no? Para que yo pueda calcular, este, el área, ¿no? Entonces, el área, pues, va a ser el tamaño, el, ajá, la altura del cilindro, el tamaño del cilindro, a lo largo, el eje, multiplicado por, este, por el perímetro de este círculo, ¿no? Que el perímetro es 2 pi R, ¿no? Entonces, aquí voy a tener 2 pi R, ¿sale? 2 pi R, que sería en este caso, Rho, o 2 pi Rho, porque es el radio de este cilindro, multiplicado por, 2 veces L, ¿no? Que sería el largo del cilindro. Ahora, este, la, esto va a ser la carga, este, en el, en el, en el volumen encerrado, ¿no? Entonces, pues, esa carga en el volumen encerrado, ya sabemos que es 1 sobre epsilon 0, la integral, ahora como tengo, simetría cilíndrica, pues, va a haber aquí un 2 pi, ¿sale? Que es el ángulo, que se integra, multiplicado por, Rho prima, Rho prima, ¿no? Que es la medida, en las coordenadas cilíndricas, y aquí hay un 2 pi, y fíjense, ahorita lo voy a poner, luego, Rho de Rho prima, ¿sale? Bueno, aquí es donde ya no me gustó, porque ya voy a utilizar muchas Rho's, este, déjame le pongo otra variable, mejor, lo voy a poner, para preservar la, la, la densidad de carga, esta la voy a llamar, R, voy a tener Rho, y luego la densidad de carga, por R, ¿vale? De hecho, vamos a llamarle la densidad de carga, Rho 0, ¿no? Para que también haya, y, y esta Rho, la seguimos manteniendo, entonces voy a tener aquí Rho 0, y entonces integro de 0 a Rho, pero me falta una integral, ¿no? Porque es una integral en volumen, integral es de menos L a L, de DZ, ¿vale? Pero fíjate, ¿esta integral quién es? Es exactamente 2L, y este 2L, cancela exactamente con este término, y entonces, ya tengo la, la expresión general, que sería, Rho, este, estos dos P también cancela, este, sería, la integral de 0 a Rho, de R, Rho 0 de Rho, Rho 0 de Rho, perdón, dividido, sobre, Epsilon 0 Rho, esa es la expresión, ¿no? Entonces, este, si, digamos que, esto es, es válido, ¿no? Para cuando estoy en Rho, vamos a decir, menor, o igual, que R, ¿no? Que sería, este, esta distancia, ¿no? Vamos a decir, que este R, que sería el cilindro, cuando estoy adentro del cilindro, pues esta es la expresión, si estoy afuera, ¿sale? Ya de antemano, yo lo que tendría sería, Rho, ¿sale? Este, lo mismo aquí, 2P Rho, tendría la carga total, encerrada, ¿no? Entonces aquí tendría 2L, aquí tendría, la carga, total, este, sobre epsilon 0, ¿no? Entonces normalmente, como este L, lo quiero hacer infinito, ¿no? Entonces, aquí, lo que se acostumbra agarrar, es que este Q sobre 2L, es como la densidad, lineal de carga, ¿no? Entonces esto de acá, es Rho, sobre, la densidad, como una densidad lineal, de carga, sobre 2P, epsilon 0, este, Rho, ¿no? Y donde este LAMBDA, es una constante, ¿sale? Y esta es la estructura, que tiene, el, este, el campo eléctrico, ¿no? Para Rho, en este caso, sería para Rho, mayor, igual que R, ¿vale? Entonces, este, ajá, en este caso, sí, también es, esta L, LAMBDA, nada más lo voy a poner así, pero bueno, yo creo que en el libro, viene como LAMBDA, nada más, esta función, Y a esta, si tú haces análisis dimensional, que hacemos análisis dimensional, esta cantidad, que está acá, en el caso, donde el campo eléctrico está dentro de la distribución de carga, es una densidad de carga, es una carga por unidad de longitud, también, ¿no? Porque, haciendo análisis dimensional, ¿qué es lo que tienes aquí? Tienes, longitud por longitud, sería longitud cuadrado, Rho, es, este, carga, sobre, longitud al cubo, ¿no? Porque es la, son las, las unidades, entonces, esto se elimina, queda carga sobre longitud, que en efecto, es carga por unidad de longitud, que es una densidad lineal, ¿no? Entonces, en forma resumida, uno puede expresar, entonces, esto, en el caso de coordenadas cilíndricas, que E, Rho, o sea, Rho unitario, integral, de, este, quizá, para poderlo escribir, en el mismo sentido, ¿vale? Voy a definir lo siguiente, ¿no? Voy a agarrar esto, voy a definir, Rho, Lambda, lineal, lo voy a poner aquí, de Rho, dividido, sobre, este, 2pi, epsilon 0, Rho, ¿vale? Para Rho, menor o igual que R, ¿vale? En el caso del cilindro acotado, ¿no? Este, y, sería, Lambda, L, ¿no? Nada más, que sería, en este caso, Lambda, R, evaluado en R, de, 2pi, epsilon 0, Rho, para Rho, mayor o igual que R, donde, Lambda, L, de Rho, sería igual, exactamente, a, 2pi, ¿no? Porque estoy agregando aquí, este 2pi, la integral de 0 a Rho, de, R, R, Rho 0, R, ¿no? Esa sería la, la expresión, ¿no? Entonces, pues, justamente, cuando yo tengo aquí, R, pues, esto de acá me da la, la densidad delineal, de carga, Que es, básicamente, la carga total, por este 2L, ¿no? En el límite, cuando L va a infinito. Porque, obviamente, cuando L va a infinito, la carga también, pues, va a infinito, ¿no? Entonces, de tal manera que, la razón entre ellos, se mantiene constante. ¿Ok? Ese es en el caso, este, acotado, ¿no? Cuando tengo esta situación. En el caso no acotado, igual que en el caso de la esfera, es, que, todo el espacio está lleno de, de carga, ¿no? Todo el espacio está lleno de carga, nada más que tienes, este, eh, tienes, una, simetría cilíndrica, ¿no? En el caso no acotado, pues, es, básicamente, este resultado. Es este que ya obtuvimos aquí, este que está acá. No, no hay ninguna diferencia. O sea, es, es simplemente, E, Rho, Rho unitario, T, eh, Lambda, sobre, 2pi, Rho, Epsilon, 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 donde Lambda, L, es igual a esta expresión. ¿Ok? Como ustedes debieron, haber estudiado. Bien, eh, una característica importante, en el caso acotado, de antemano, eh, cuando Rho es mayor que, mayor igual que R, el comportamiento, va como uno en, uno en Rho, ¿no? Entonces, de tal manera que, los campos decaen, en infinidad, para cuando Rho, es mayor, mucho más grande que el radio, ¿no? Este, decaen de manera, uno en Rho, ¿no? Mientras que en este caso, pues va a depender de, de cómo es el comportamiento, este integral, ¿no? Obviamente, puedes, jugar con, con varias expresiones, para Rho 0, Y ver, eh, por ejemplo, agarrar un, una expresión, digamos, politrópica, ¿no? O sea, que sea Rho 0, una potencia de R, esta, arbitraria, y, eh, ver para cuál, potencia, digamos, algo así, puedes, considerar, ¿no? Como un ejemplo, tomar, Rho 0, de R, como R, a la N, obviamente, una constante, ¿no? Rho 0 constante, y elegir la N, de tal manera, que esta cantidad, en el límite, cuando Rho a infinito, siga tendiendo a 0, Entonces, este, es un ejercicio, que pueden hacer ustedes, fácilmente, porque, nada más sustituyen esto aquí, hacen la integral, eh, ven cómo es la dependencia en Rho, lo sustituyen aquí, y analicen el comportamiento, cuando Rho va a 0, ¿no? Muy bien, o también pueden determinar, las situaciones, en donde, E, no va a 0, sino, donde E diverge, ¿no? Entonces, ahí, es, es algo de interés, muy bien, entonces, prácticamente, eso es lo que corresponde, con la ley de Gauss, también hay, la otra simetría, y ya, ahí voy a poner, básicamente, la, la expresión, que ya, es algo que ustedes, mismo, mismo desarrollaron, este, la otra simetría, es, la simetría, eh, vamos a decir, traslacional, ¿no? ¿no? Entonces, en este caso, en esta simetría, digamos, que, ahora, la densidad de carga, la densidad de carga, eh, no depende, de X y Y, ¿no? Entonces, digamos, que en este caso, digamos, voy a elegir aquí, mi eje, X, Y, Z, vamos a decir, que no importa, el punto, el que me encuentre, en el plano, la densidad de carga, es la misma, ¿no? Entonces, si yo me traslado, a este punto, o aquí, o cualquier otro punto, en el plano, digamos, la simetría, va a ser, digamos, la densidad de carga, es la misma, entonces, quiere decir, que R, R vector, solamente depende, de Z, ¿no? Eso es básicamente, lo que, lo que indica, esta simetría, vamos a llamarle también, Rosero, ¿no? Bien, entonces, en este caso, eh, igual, pues, podemos, eh, evaluar, ¿no? ¿Cuál sería, el campo eléctrico, podemos considerar aquí, que hay una, una superficie plana, que es como un, como un, una, una, este, con un ancho, un grosor pequeño, infinito, ¿vale? Y, este, y aquí tengo yo, toda mi, mi distribución de carga, ¿no? Y entonces, este, pues aquí, las direcciones normales, están en esta dirección, y, en la misma dirección, que el eje Z, Este, la dirección normal, de esta superficie, ¿no? Obviamente, la de aquí abajo, pues, es menos, N, si lo veo, con respecto a esta superficie, con respecto al vector normal, de esta superficie, ahora, lo que yo tengo ahora, es una densidad superficial, de carga, densidad, superficial, de carga, que, si puede depender del, del eje Z, o sea, si yo me muevo, en esta dirección, pero no, no depende, de XY, o sea, si yo me traslado, en esta dirección, no, no va a depender, de esta ronda, entonces, pues, pues, igual, como en los otros casos, el campo eléctrico, el campo eléctrico, pues, va a ser, este, nada más va a depender de Z, va a tener una magnitud que depende de Z, Z unitario, ok, este, ahora, ¿cuál sería la superficie adecuada, gaussiana? Pues, sería un paralelepípedo, un paralelepípedo, que encierne un pedacito de carga aquí, este, que atraviese, digamos, esta superficie, de grosor pequeño, y que, que por aquí, haya una sección, de superficie, que encierra este paralelepípedo, y este de acá sería, nuestra superficie, superficie gaussiana. Entonces, ustedes revisaron, y aplicando la ley de Gauss, este, concluyeron, que, básicamente, en este caso, este, pues, digamos que si, si tú centraste esta superficie, de tal manera que, que, que la superficie de arriba, esté a una altura Z, y la de abajo a una altura menos Z, entonces, este de acá tiene un grosor, de, dos Z, ¿no? entonces, con esta información, tú puedes probar, básicamente, con la ley de Gauss, pues, digamos, la ley de Gauss, tienes aquí la superficie, el campo eléctrico, el área, por la carga total encerrada, ¿no? sobre Epsilon cero, ¿no? Entonces, el de área, va a tener igual, ¿no? el campo eléctrico, ¿no? que va a salir, porque en todos los puntos de la superficie, el campo eléctrico es el mismo, el Z unitario, está en la misma dirección, que el campo eléctrico E, pero, fíjense, aquí, necesitamos tomar en cuenta, dos superficies, la superficie de aquí arriba, y la superficie de aquí abajo, ¿no? Entonces, en última instancia, este, esta, eh, esta integral, pues la tengo que dividir en dos partes, ¿no? S1, E punto de área, más la integral E punto de área, de S2. Entonces, este, pues en una, yo voy a tener igual, EZ, pero, por el de área, vamos a decir, este, un elemento de área, ahora, un elemento de área, en una dirección, y en la otra, este, aunque el de área apunta en la dirección contraria, también va a ser E, porque el campo le apunta en la misma dirección, entonces, voy a tener, el campo eléctrico, etcétera, por de área, ¿no? Y tú haces la carga, sobre B, entonces, voy a tener, EZ, dos veces, dividir, divido, el delta de área, sobre QB, y eso me va a dar, el QB, que sería, lo que encierra de carga, ¿no? Entonces, este, sobre Epsilon cero, eso me va a dar, la densidad de carga, la densidad de carga, superficial, sobre Epsilon cero, y entonces, esta va a ser la magnitud, del campo eléctrico, sigma Z, sobre Epsilon cero, y pues, como el campo eléctrico, apunta en la dirección, Z unitario, pues voy a tener, que el campo eléctrico, en forma vectorial, eh, bueno, de hecho aquí, esto es para el caso, cuando Z, es positivo, y para el caso, el Z negativo, es el signo contrario, Z negativo, porque aquí, simplemente cambiaría de signo, el campo eléctrico, profesor, si, porque en el DA, si, cambiaba a positivo, cambiaba a qué, a positivo, y no a negativo, ah, ok, este, a ver, vamos a verlo, este, bueno, lo que ocurre aquí, es que, a ver, vamos a ver, o sea, aquí, tú tienes el campo eléctrico, ¿vale? en este punto, ¿no? en esta superficie, y aquí, en el campo eléctrico, en esta superficie, pues es, este, con este vector normal, ¿no? la parte de arriba, o sea, digamos que, si yo nada más evalúo, el flujo, ¿sale? de la carga, que está encerrado, en este, plano, digamos, con, con un grosor pequeño, ¿sale? eh, pues ese flujo sería, el campo eléctrico, evaluado en este punto, n por de área, ¿no? entonces vamos a decir que esta, es la de, ese es el de área, ¿no? este campo eléctrico, es el mismo, y este n, pues sería, este, el z unitario, ¿ok? entonces, pero z unitario, y n, tienen la misma dirección, ¿no? entonces aquí voy a tener, el, el valor del campo eléctrico, ¿sale? este, por elemento de área, ¿no? en la superficie de arriba, ¿estás de acuerdo? ahora en la superficie de abajo, este, pues el campo eléctrico, lo voy a evaluar en este otro punto, ¿sale? entonces ahí, es otro campo eléctrico, porque es el campo eléctrico, en, en este punto, ¿sale? eh, entonces, si tú te fijas, aquí voy a tener, vamos a decir, esta va a ser la n1, en este caso voy a poner n2, de área, por el campo eléctrico, este sería el campo eléctrico 1, el campo eléctrico 2, ahora, no hay ninguna razón especial, por la cual, la cantidad de carga, que está encerrada aquí, hacia arriba, produzca un campo eléctrico, en este punto, distinto, que el que produce, en este otro plano, o sea, es como si yo, dejara el sistema, ahí, y yo me volteara, ¿sale? y lo viera, como boca abajo, ¿no? entonces, para mí, mi eje positivo, sería, la dirección negativa, del eje z, de este marco de referencia, y entonces, el campo eléctrico, debe ser exactamente el mismo, entonces, quiere decir, en ese sentido, que, este, o sea, es decir, debe ser exactamente el mismo, ya sea positivo o negativo, ¿no? entonces, quiere decir, que el E2, debe apuntar, justamente, con el z, menos z unitario, y ese menos z unitario, con el n unitario, lo cancela, y entonces, otra vez se vuelve, el z por, de área, ¿sale? porque es una cuestión de, de simetría, de que no hay ninguna, eh, dirección preferencial, por el eje z, o por el eje, o hacia el eje menos z, ¿no? o sea, es simétrico, ante el intercambio de z por menos z, ¿por qué? porque la distribución de carga, aquí, sale, produce lo mismo, el campo eléctrico, igual hacia acá, que hacia acá, ¿ok? esa es la razón, ¿ok? y entonces, aquí de hecho, me falta un 2, que va a ser, este 2, este 2, ¿no? y entonces, esto lo puedes escribir, como sigma z, sobre 2 epsilon 0, con, eh, el, valor absoluto de, de z, ¿no? por la dirección z, unitaria, y sería la expresión, para, este, el, el campo eléctrico, ¿ok? ahora, eh, otra cuestión, que también, debieron, haber estudiado, es, este, la cuestión, que lo voy a retomar, para el caso, déjenme pensar, en cual caso, este, vamos a retomarlo, por ejemplo, para el caso, cilíndrico, ¿no? como un, como un ejemplo, ¿no? pero, lo pueden hacer, para otros casos, también, entonces, el caso cilíndrico, recordarán, que, vamos a decir, que yo tengo, una línea, una línea, una línea, una línea de carga, ¿ok? vamos a decir, que es una línea de carga, no, pero, una línea, ¿no? vamos a decir, carga, ¿vale? este, entonces, en este caso, pues, es como una distribución, de carga acotada, ¿no? ya vimos, que el campo eléctrico, que depende nada más, del Rho, va a ser igual a, Lambda, la densidad, de carga lineal, sobre 2pi, F de un cero, Rho, Rho unitario, entonces, uno se pregunta, ¿cuál es el potencial? Potencial eléctrico, ¿no? pues, en este caso, el potencial eléctrico, ya sabemos que, hay varias maneras, por ejemplo, phi, suponiendo que, en este caso, en infinidad, se hace cero, voy a poner, phi Rho, este, voy a integrar, desde infinidad, hasta Rho, ¿sale? de R, en este caso, por Rho unitario, si se hace uno, por la magnitud del campo eléctrico, ¿no? Esa es la expresión, para, para el potencial, entonces, ¿esta cantidad, cuánto vale? Este, es, me voy a ver si, los signos, ajá, entonces, esta identidad, pues sería, Rho, integral de infinito, Rho, de R, de Lambda, sobre 2 pi, epsilon cero, R, ¿no? O sea, la integral, eh, ah, no, pero en infinidad, no, no sé si sea uno ahí, es la integral de Rho, entonces, tendríamos que integrarla en uno, ¿no? de uno, de, 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 dejamos así como de uno, en sentido de que, logaritmo, de uno, pues es cero, ¿no? Entonces yo voy a elegir, acuérdate que yo puedo elegir, mi, mi potencial, donde yo quiera, ¿no? Mi, mi cero del potencial, ¿no? Si lo hago en infinito, esa es una de las, constantes infinitas, que apareció en otro problema, ¿no? Del problema del segmento finito, ¿no? Entonces, es equivalente, ¿no? Al final de cuentas, no afecta a la física. Entonces esto de acá, pues me va a dar, justamente, la integral, de, logaritmo de Rho, ¿no? Cuando sea en uno, ah, pero entonces en este caso, voy a ponerlo así, Rho, y O, entonces voy a tener menos, lambda sobre dos piezas, con cero, logaritmo de Rho. ¿Ok? Esa sería básicamente la, la expresión, la expresión para el potencial, en el caso de, ajá, porque aquí me falta un signo menos. Entonces, en efecto, debe ser así, uno, y aquí el signo menos, que es este. Me cuenta que el campo eléctrico es el gradiente, el negativo del gradiente. Pero bueno, lo que voy es de que, este sería el potencial, para una línea, puntual, o una línea, este, de carga. ¿Ok? y yo puedo llenar el espacio, con líneas de carga. ¿Sale? Puedo agarrar y decir, bueno, voy a llenar todo el espacio, con líneas de carga. De tal manera que, tengo, algo así, voy a tener, si lleno todo el espacio, de tal manera que, yo sigo teniendo la simetría, cilíndrica. Entonces, yo con esta expresión, yo puedo encontrar, cuál sería, el potencial general, producido, ¿vale? por todas estas líneas de carga, tomando, como base, que esta lambda, sería una densidad de carga lineal, por unidad de área. ¿No? Entonces, yo puedo reemplazar esta lambda, ¿sale? Este, de la siguiente manera, y construir, la siguiente expresión, que sería, este, obviamente, si, si yo me salgo, o sea, este es respecto a ro, respecto a cero, ¿no? Porque la, la línea de carga está en, en ro igual a cero. Pero si ahora yo considero una línea de carga, que está fuera del origen, pues entonces ya, tengo que hacerlo respecto a esa línea de carga, ¿vale? Entonces, si tú te fijas, la distancia ro, respecto al origen, pues es lo mismo que x cuadrado, más y cuadrado. Lo escribo en términos de, de, de las coordenadas x y y. Si yo me salgo, y ahora, mi carga está en, x prima, y prima, respecto, a x prima, y prima, ¿vale? a este punto x prima y prima, que es donde está, ahora, la línea de carga, digamos, acá está el plano, acá está el origen, cero coma cero, aquí, para, para la línea de carga, de, que pasa por el origen, la, la ro sería esta, ¿no? Pero para una línea de carga, que pasa por, el punto x prima y prima, la ro correspondiente, sería, la raíz de, x menos x prima al cuadrado, más y menos y prima al cuadrado, ¿vale? Ya no sería, este, la, la misma ro, porque tienes que, medirlo, respecto a donde está, la, la línea de carga, ¿no? Entonces, quiere decir que el potencial, producido por todas, estas líneas de carga, en el punto x, y, ¿sale? Pues va a ser igual, menos, uno sobre dos, pi epsilon cero, que voy a tener aquí, este, este factor, y luego la lambda, que va a ser, una, densidad de carga, por, unidad de área, ¿no? O sea, yo voy a reemplazar, esta lambda, por una, lambda, ¿sale? Por una, unidad de área, de x prima, de y prima, ¿no? Y luego integro, sobre todos estos, o sea, porque digamos que de alguna manera, tomo, una vecindad, ¿no? Alrededor de x, x y prima, ¿sale? Y esta de acá sería, justamente, esta densidad de área, esta área, ¿no? De x prima, de y prima, y entonces, cuando integro, sobre todo el espacio, voy a tener la integral, de x prima, de y prima, este, déjamelo pongo, esto, no, vamos a tener, la integral de x prima, y prima, que es este elemento de área, 12 horas, multiplicado por esta lambda, que puede depender, de la manera, en cómo estén distribuidas, estas líneas, va a depender, de que una densidad, multiplicada, por el logaritmo, de rho, pero rho ahora es, la raíz de, x menos, x prima, cuadrado, más, y menos, y prima, cuadrado, y esta es la expresión general, ahora, del potencial, en un plano, prácticamente, este, entonces, de esa misma manera, puedes construir, para las otras simetrías, para la línea, prácticamente, bien, y, pues yo creo que con esto, ya prácticamente, repasamos, todo lo que corresponde, con, con este, la ley de Gauss, y sus consecuencias, y, solamente me faltó, un detalle, que me hubiera gustado, repasar, pero yo creo que, ya lo repasamos, este, mañana, que es la cuestión, esta de, la fuerza, sobre una superficie, cargada, ¿no? Este, y ya de ahí, vemos lo de, la energía potencial, electrostática, no sé si tengan, alguna duda, alguna pregunta, la energía potencial, mañana, lo que haría yo, es, ver lo de, la energía potencial, electrostática, muy rápidamente, igual como hoy, para pasar ya, a la parte de energía total, electrostática, que es donde, nos quedaríamos, de acuerdo, con lo que ustedes, revisaron, ¿no? Y, este, de ahí ya empezaríamos, bueno, continuaríamos, con lo que, para finalmente terminar, con el tensor de esfuerzos, y ya, una vez terminado, con el tensor de esfuerzos, del campo electrostático, pasamos a multipolos, no sé si tengan, alguna, alguna duda, este, a ver, Abraham, pues, más que nada, con lo que había visto, me sirvió, bastante, de, repaso, ver de, donde venía, cada, óptimo, fórmula, ok, bueno, Christopher, no creo, solo, que si se vea la simetría, pero, en la persona, a veces, me pierdo un poco, en eso, de, cómo ver, que uno es equivalente, a otro, pero, ahorita estuvo, bastante comprensible, ok, bueno, muy bien, entonces, este, Rubén, pues, igual, creo que ya estaba, estoy algo, muy discapitado, con las, por las, 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 creo que estuvo bien, como repaso, la última parte, precisamente, esto del logaritmo, y la lambda, de, esta última ecuación, era lo que no, no había quedado, muy claro, cuando leí, pero, ya, creo que, creo que, ya quedó más claro, ¿no? Sí. Ok, muy bien, entonces, pues, ahí le dejamos, jóvenes, y nos vemos, mañana, porque mañana, electo, todavía tenemos clase, este, para continuar con, con este lecto, ¿no? Perdón. Sí. Sí. ¿No?